la seguridad social con el señor Gary Rodríguez, el exgerente general del IPSE del Instituto Boliviano de Comercio Exterior con quien vamos a hablar un tema también importante y económico. Señor Rodríguez, por favor, usted realizaba una columna muy importante, publicaba una columna de opinión acerca de que una devaluación no siempre es buena. Queremos conocer un poquito más a detalle el contexto de todo este criterio que usted tiene precisamente como gerente general del IPSE. Buenos días, señor Rodríguez. Muchísimas gracias por estar en contacto con de 9 a 12. Muy buenos días. Un gusto saludarle. Gracias por la entrevista y por su intermedio. Un gran saludo también a la audiencia de este programa. Señor Rodríguez, hablábamos sobre este tema que queremos que usted nos pueda explicar a detalle qué significa esto de que una devaluación no siempre es buena. Bueno, creímos pertinente desde nuestra institución hacer una aclaración respecto a esto que es tan importante a nivel de la economía como es el tipo de cambio, el valor del dólar en relación al boliviano y por eso me expresé a través de una columna indicando de que una devaluación no siempre es buena. No siempre es buena, especialmente cuando no están dadas las condiciones para hacerlo. Hay que indicar que el tipo de cambio es el macro precio más importante de cualquier economía en el mundo porque a través de esa variable nos relacionamos con otros países en función de la exportación o la importación. por qué no siempre una devaluación es buena porque estamos viendo lo que está pasando en la Argentina en este momento. La Argentina el día de ayer ha visto que el peso argentino ha superado la barrera de los 300 pesos en el mercado paralelo mientras que el oficial está un poco más de 120. La moneda hace unos años atrás en la Argentina estaba 20 veces menos y esto que está ocasionando, esta seguidilla de devaluaciones está ocasionando inflación. La inflación anualizada en la Argentina entre mayo y junio de este año, mayo del año pasado y junio de este año, está alrededor del 60%. En el primer semestre de este año en la Argentina, el nivel de inflación está en un 29%. En Bolivia, el dólar no se mueve desde noviembre del año 2011 y la inflación este año hasta junio es de apenas 1.2%, lo cual nos coloca como un país extraordinariamente estable, no solo en la región sino diríamos que en el mundo. En el mundo hay una inflación que es una preocupación diaria para los gobiernos. Entonces, mover el tipo de cambio, ajustar el tipo de cambio puede conllevar algunas insatisfacciones para los consumidores cuando los precios empiezan a subir. ¿Y qué es lo que reseñaba en este artículo? Que el momento para ajustar el tipo de cambio hacia arriba ya pasó. Esto se debió haber hecho durante la época de bonanza del auge. Hoy día estamos viviendo otro escenario económico, otro momento del ciclo económico, por lo tanto, tocar el tipo de cambio ahorita, subir el dólar, podría resultar peor el remedio que la enfermedad, porque podría ocasionar presiones inflacionarias, una indexación de los precios al dólar, una disminución de los depósitos en bolivianos, etc. Lo cual, por supuesto, que no es deseable. En pocas palabras, el tipo de cambio es supremamente importante, aunque la teoría nos dice que hay que ajustar hacia arriba, no es el momento de hacerlo. Creemos que ese momento era durante el auge. Habrá que esperar un mejor panorama económico más adelante para hacer este ajuste, que sí es necesario hacerlo en algún momento. Así es, señor Rodríguez. El ajuste precisamente al tipo de cambio de dólar es lo que también está preocupando. Bueno, no tanto en varios sectores, pero sí en algunos sectores, por ejemplo, del comercio, de la industria, de la exportación. Porque, bueno, ¿qué sucedería en el caso de que esta situación del tipo de cambio en nuestro país pudiera modificarse? No se ha modificado en casi 12 años. Y obviamente esto es un buen elemento porque en nuestro país, en el tema económico, a pesar de la dificultad del tema de la pandemia que ha provocado el cierre de varias empresas, microemprendimientos y emprendimientos, ha provocado este tema de la pandemia. Sin embargo, estamos a pasos un poco firmes en el tema de una reactivación económica. En todo caso, señor Rodríguez, según su análisis, ¿considera usted que va a haber un momento tal vez de inflexión, de no poder sostener este tipo de cambio, la situación económica de los diferentes países? Y obviamente, como usted lo mencionaba, en el caso de la Argentina es muy lamentable. ¿Qué tendríamos que hacer los bolivianos? ¿Qué tendrían que hacer las autoridades de gobierno? ¿Cómo podemos afrontar esta situación? En caso, obviamente, de que la situación de poder sostener el tipo de cambio del dólar ya sea, pues, insostenible. Es muy buena la pregunta, definitivamente. Es una pregunta de fondo y también en el artículo, como siempre que suelo escribir, no solo hago un diagnóstico o una crítica, sino también soy propositivo. Y claramente la propuesta que IBSE ha hecho siempre tiene que ver con reforzar las reservas internacionales netas. Nosotros hemos podido mantener este tipo de cambio estable desde noviembre del año 2011 hasta ahora, pero a costa de sacrificar nuestras reservas internacionales netas. Recordemos que en el 2014 teníamos un nivel de reservas por encima de los 15 mil millones de dólares. Y hoy día estamos en menos de un tercio. De tal suerte que si quisiéramos en algún momento evitar un problema para la economía, un problema mayor y tuviéramos que ir a una subida, pues tendríamos que estar preparados para ello. Si queremos mantener en defecto la estabilidad del dólar y seguir sacrificando reservas, lo que tenemos que hacer es incrementarlas o por lo menos impedir que caigan. Y la buena noticia es de que el comercio exterior está aportando, está haciendo lo suyo a través de una buena dinámica de las exportaciones del país. Hasta el mes de mayo, según datos del INE, hemos logrado un superávit de mil ochenta y dos millones de dólares. ¿Esto qué quiere decir? Que las exportaciones han sumado de tal manera que no solamente han financiado los dólares que hemos gastado para importar bienes de capital, insumos, combustibles, equipos de transporte, sino que han generado un excedente por un poquito más de mil millones de dólares, que no es un tema menor considerando que el año pasado, en toda la gestión, ese excedente fue de cerca de mil quinientos millones de dólares. Eso es una buena noticia y en esa perspectiva lo que tenemos que hacer es apostar más por las ventas externas. Y concretamente, y con la urgencia del caso, con la necesidad, reitero, de estar preparados para cualquier contingencia, siempre hemos recomendado enfocarse en sectores de rápida reacción. Estamos hablando del sector agropecuario, del sector agroindustrial, del sector forestal y del sector maderero. Mucho más ahora, cuando el mundo necesita alimentos, cuando el precio de los alimentos está tan alto, y también enfocarse en el sector agrícola para efectos de sustitución de importaciones, por ejemplo, de los combustibles fósiles. Hay cinco formas a las cuales los países pueden recurrir para que sus reservas internacionales se incrementen o por lo menos no bajen. Exportar más, sustituir importaciones, atraer capital externo, como endeudarse para traer divisas o pedir donaciones, que regalen dinero, que con no endeudar. Bueno, esto no está haciendo nadie, porque todo el mundo está en crisis. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Endeudarnos más. Nos está costando como país lograr eso. Hemos podido colocar 850 millones de los 2 mil millones que queríamos colocar en bonos soberanos. Además, a una tasa alta ya de 7,5 por ciento. ¿Podemos seguir haciéndolo? Sí, pero la mejor forma es no endeudándose. ¿Atraer capital externo? Bueno, eso demanda tiempo. Hay países que lo están haciendo mejor que nosotros. Paraguay es uno de ellos. Incluso está trayendo capitales bolivianos hacia esa geografía, de tal manera que tampoco sería factible a corto plazo. Sustituir importaciones. Hay un decreto, se lo está haciendo, se debería profundizar muchísimo más. Por ejemplo, el ejemplo mejor es el de los agrocombustibles. Se está, este año, Yacimiento se ha comprometido a comprar 160 millones de litros de bioetanol para bajar la importación de gasolina. Pero hay que profundizar más. O sea, aquí tenemos un fideicomiso de unos 150 millones de dólares, pero el nivel de importaciones de Bolivia está por los 10 mil millones de dólares al año. Entonces, ¿qué nos queda? Exportar más. Y la exportación es buena. ¿Por qué? Porque genera empleo, genera movimiento económico. Mucho se habla de la demanda interna. Y es cierto que es un buen motor, pero este motor de la demanda externa es infinito. El mercado interno tiene su límite en la capacidad de compra de los bolivianos, pero la exportación prácticamente no tiene límite cuando podemos vender absolutamente todo, ya sea a nichos de mercado o a mercados de libre competencia. Entonces, la apuesta para que la estabilidad del dólar, la estabilidad de la moneda boliviana, la estabilidad económica se tenga que garantizar, pasa por exportar más. Esa es la clave y lo podemos hacer nosotros. Muy bien, muchísimas gracias. Le decimos al señor Gary Rodríguez, el exgerente general del IPSE. Muchas gracias por esta temática. Exportar también es la clave. Consideramos que es lo más pertinente que tiene que hacer el gobierno y las autoridades también posibilitar nichos de comercio, nichos para poder exportar productos bolivianos. Muchísimas gracias, señor Rodríguez. Muchísimas gracias por la entrevista. Un gran abrazo y bendiciones para todos. Muy bien, ha sido la entrevista que hemos tenido al señor Gary Rodríguez en temas económicos importantes, la exportación.